Hey, ¿qué pedo lechuita? Soy Lechu, su vegetal favorito y bienvenidos a Vanish, un juego de terror psicológico. Solo vi que era como que se hacen un laberinto y las cosas van cambiando, no sé cuál sea el propósito de esto, no sé cuál sea el objetivo del juego. Y más que que de miedo... ¿Terror psicológico? What? ¿Qué? ¿Qué es eso? Una puertita que se está abriendo. Hola, amiguita. Oh, shit. Oh, what? ¿Quién me aventó? ¿Qué te pasa, perro? ¡Entrale! Nos podemos agachar, perfecto. Sí, sí sé, nene, no te preocupes. Vámonos para la izquierda, no, para la derecha, güey, o para la izquierda, no sé. O bueno, o sea, que no haya nada como Slender, eso es lo que quisiera. O sea, que este juego fuera más error psicológico, así como Layers of Fear, que no haya nada que te mate. O bueno, de repente sí, con un Jumpscare o algo así, espero que no, por favor. Ok, ¿qué tenemos aquí? Access Gate y no hay nada acá atrás. Perfecto, una lucecita, vamos a correr. Vamos, corre, papu, corre, 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 papu. Lucecita hermosa. Oh, shit. Por la derecha, siempre por la derecha, tío. Siempre por la derecha, papu. Bueno, tengo que dejar de correr para recuperarme. Y aquí vamos a la izquierda. Creo que esto va cambiando conforme vas avanzando el juego. O sea, vas avanzando y va cambiando los caminos. Y eso es como que te hace así más terror psicológico. Entonces está... Ah, carajo. Bueno, ahora vamos para atrás. Espero que no haya nada, por favor, que no haya nada, güey, que no haya nada que me mate. Plops. Por favor, amigo, por favor, por favor. No, no, no sé si hay algo. A ver, ¿qué es esto? No. Damn it, Hank, did you piss down here? Ok, dice que huele a... Dice que huele a orina. Espero que no sea algo como Slender, por el amor de Dios. No sé si leí bien el juego o no. Ok. ¡Curre! Ok, aquí hay otra nota. A ver, ¿qué dice? Blah, 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 no nos importa. ¿Qué es esto? Oh, es un laberinto, güey. Aquí nos dicen dónde estamos. Ok, estamos aquí. Y luego vamos a ir a la derecha. Luego a la izquierda. Y luego a la izquierda. Dos izquierdas. No mames. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. A ver, vamos a la intersección. Joder, tu concha. Me espantó. Oh, estúpida de la orina. Ok. Espero que no haya cambiado nada. Y que, por favor, no haya nadie que me esté persiguiendo. Más que simplemente sea un simple laberinto. Pero que no haya nada. Que te mate una nota. ¿Qué? Joder, tu concha, güey. Quit dropping your keys, Hank. That's how you got... Ok, ok. Dice que... Ah, espera. Aquí no hay una llave. No, decía que había unas llaves. Eh, creo que es por acá. Eso parece un pene, güey. Parecía un pene totalmente. Ok, perfecto. A ver, ahora vámonos para la... Para derecho, güey. Todo derecho, todo derecho. Espero que no sea aquí el imbécil de imbéciles. El pene, güey. El pene andando. Por favor, amiguito. No puedo ver nada. Es lo único malo. Otra vez tú, chinto. ¿Lo va a pasar lo mismo? Espera, por aquí estaba la otra vez, ¿verdad? ¿O no? Ok, dice que es para acá. Así que vámonos para acá, güey. Ok, mira. Las fechas están para este lado. Así que no voy... A ir para ese lado. Amigo, por favor, no me espantes. Porque tienes forma de pene. Y no quiero que un pene me salga como jumpscare. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. No, carajo. Pero bueno, güey, se tiene que... ¡No, mami! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok, espera. Vamos lento, vamos lento. Espero que no venga corriendo. Por favor, no vengas corriendo. ¡No vengas corriendo, hijo de tu concha! Ok. Bien, 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 bien. Déjala atrás, déjala atrás, perro. Déjala atrás. Venga, vamos, vamos. Vamos, güey. No queremos que ese pene nos haga un jumpscare. ¡Me están dando escalofríos! Espera, amigo, espera. ¡Corre, corre, corre, por favor! ¿Por qué no puedes correr más rápido? O bueno, tan seguido. Espérate, no me importa lo que diga eso. Vamos, amigo. ¡Carajo! Ya no sé por dónde venía. Ok, vámonos por acá, güey. No sé por dónde venía, pero vámonos por acá. Ok, aquí hay una flecha que dice que es para acá. Por favor, amigo, no estés ahí esperándome como estúpido. No me espanten, por favor. Soy muy sensible. Tengo que estar volteando hacia atrás. ¡Carajo! Ok, ya habíamos estado por aquí, güey. Ya habíamos estado por aquí. Ok, aquí está este vato. Vámonos por acá, vámonos por acá. Vámonos, 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 vámonos. No, no, dejes que te atrape, perro. ¡No! No, 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 no. Ya no está. Ah, no, sí, sí, sí. Corre, corre, vámonos, vámonos, corre. ¿Por qué no puedo saltar, perro? ¿Por qué no puedo saltar? Corre, 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 corre. No puede estar cerrada aquí. Si no, sería una tontería, vato. Porque ya viene de un lado. Está bloqueando otro. Y está bloqueado el otro lado. Entonces, solo me queda ir a este lado. A este tunelcito. No mames, güey. No mames. Ay, por favor, ya no estés ahí. Por favor, ya no estés ahí. Si no, no sé cómo le voy a hacer. Ya no estés ahí. Ya no estés ahí, por favor. Ya no estés ahí, papu. Porfa, 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 porfa. I think I took the wrong turn. I don't remember. ¿Qué pedo? ¿Cómo llegué hasta aquí? No llegué hasta aquí, no mames. ¿Qué es esto? No sé qué sea esto. Ah, ya sé, ya sé. Son para, son para como señales. Joder, joder. Vámonos, 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 vámonos. Son como señales que puedo hacer, creo. Espera, espera, espera. Corre, corre, corre. Corre. Ok, ok, creo que estamos bien, creo que estamos bien, creo que estamos bien, güey. ¿Cómo carajos pasó eso? No tengo la menor idea, pero cambió. Porque eso ya lo habíamos pasado y no estaba eso ahí, güey. No tengo la menor concha de idea, pero cambió. Terror psicológico. ¿Escucharon eso? Hank, ¿dónde estás? Ahí está el pene, ahí está el pene, ahí está el pene, ahí está el pene. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. Ahí estaba el pene, güey, ahí estaba el pene. ¿Lo vieron, lo vieron? Yo sé que sí vieron al pene, güey. Oh, vámonos, vámonos, vámonos. Se me hace que ahora ya no voy a llegar otra vez a la sala de control o de... De maquinaria, se me hace que ya voy a llegar a otro lado. No tengo la menor concha de idea como, pero... Pero bueno, güey, eso no es mi trabajo para averiguarlo. Lo que tengo que hacer es escapar de aquí. De alguna forma espero poder hacerlo. Don't look back. Ok, 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 no voy a, no voy a... No mames, no mames, hijo de la pinche pene. Espérate, vámonos, vámonos para acá, perro. Por favor, dime que no está cerrado, dime que no está cerrado. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Vamos a voltear hacia atrás, joder. Vamos, 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 vamos. Ahí estaba el pene, güey, ahí estaba el pene. Caja, carajo, güey, no quiero que el pene me atrape. Ya está rondando, es lo malo. Ok, tenemos otra nota. ¿Qué pedo? No mames. Hijo de la verga. Vámonos, ¡corre! Penecito, por favor. Amigo, soy tu, soy tu pene, güey. No me, no me hagas daño, por favor. Vámonos para acá, donde estaba el pene, güey. Soy tu perra madre, güey. Ramikaya B. Ramikaya B. Gracias. 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 Creo que ya. ¡No! ¡Ahí viene el pene! ¡Ahí viene la rata! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Ah! ¡No dejes que esa rata asquerosa pene forma vagina! ¡No dejes que esa menstruación te atrape, perro! ¡Menstruación! ¡Menstruación de porquería! ¡No! ¡No! ¡No me mates, perro! ¡No me mates! ¡Estoy a punto de salir de aquí! ¡Lo huelo! ¡Huelo a pipí! ¡A pipí huele a salida! ¡Que diga la salida huele a pipí! ¡Oh! ¡No! ¡Esta es la entrada! ¡Esta es la entrada! ¡Esta es la entrada! ¡Qué pedido huey! ¿Qué pasa? ¡Oh shit! Ok. Dice que es para acá. Aquí ya había estado. Aquí ya había estado huey. Aquí ya había estado. Pero como todo cambia, no confío en esto. No confío en esto. Nada, nada, nada. Ok. Aquí hay otra nota. ¡No! ¡Oh! ¡Ahí está la rata! ¡Ahí está la rata! ¡Ahí está el pene! ¡Ahí está el pene! Pienso que no voy a poder encontrar en estos túneles algo. Acabo de ver pasarlo junto a mí. Mientras estaba checando los túneles. Algo así. Ok, mira. Si esta rata estaba por aquí, vámonos por este lado. ¡Oh! Se me acabaron las luces. Ok, ok, ok. No hay pedo. Creo que no nos ayuda de nada. Espero. Que no nos ayude de nada. Vámonos para acá derecho, güey. ¡Ya no sé por dónde he ido! Be safe, Hank. Ok, creo que nos llamamos Hank. Y... ¡Oh, shoot! ¡Oh, shoot! Me salió una gotita de sudor. Y llegamos a un callejón sin salida. Por favor, no estés aquí, perro. No estés aquí. No estés aquí. No estés aquí. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos a utilizar otra luz, güey. Perfecto. ¡Oh! ¡Corre, corre! Ok, ok. La única forma que me queda de salir de aquí es este lado. Es el único en donde no he ido. Es el único, es el único. Vamos, vamos, vamos. No, no dejes de correr, perro. Estúpida rata, gigante pene. ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Necesito las llaves! ¿En serio? ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¿Dónde carajos agarraban las llaves? Lechuguitas, eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este juego de terror. Por lo menos sobreviví más de lo que esperaba. ¡Ja, ja! Espero que lo hayan disfrutado. Va a estar en la descripción por si gustan ir a checarlo. Espero poder ponerlo en la descripción porque al Chiri ya ni me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo que está en Game Yolt. Por si quieren ir a checarlo y se me olvida a mí ponerlo. No olviden checar G2i, ya que es una página de ustedes. Pueden comprar sus juegos más baratos que en otros lados. Y usar el código promocional Lechu para obtener un descuento extra. Gracias por ver Lechuguitas. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye. Bye. Bye.